Hola, yo soy Jon Fano y esta persona a la que ves en imágenes es Mariajo Martilla. Acaba de publicar un libro llamado Cosiendo Emociones y este fin de semana estará con nosotros en la visita. Solo faltas tú. Te esperamos. ...tiempo a aceptar y ver con el paso de los años.